Me encanta, me encanta iniciar el último día de la semana con una noticia y con una entrevista como esta que viene. En el marco del 18º aniversario de la Declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad a Cuenca, la Sinfónica de Cuenca está lanzando un concierto maravilloso el día de hoy, con nuestros mejores representantes en canto, y estoy orgullosa, realmente orgullosa, de estar junto a Juan Carlos Serna, que viene a hacernos esta invitación. Bienvenido, Juan Carlos, nos da mucho gusto, estábamos tras cámaras conversando, y sé que vamos a tener una noche de ensueño, todo el mundo va a salir enamorado de ahí. Sí, realmente. Buenos días, buenos días con todos, muchas gracias por darnos el espacio para compartir con el público, para comentarles acerca del concierto de esta noche, que va a ser a las 8 de la noche en la Catedral Vieja, y el domingo a las 11 de la mañana también en la Catedral Vieja. Yo digo Catedral Vieja, pero en realidad se debe decir Iglesia del Sagrario. Así es. Así es el nombre, y se le debe llamar así. Pero bueno, digamos, todos le conocemos como Catedral Vieja. Así es. Correcto. Entonces, el concierto de una noche, gracias a la Orquesta Sinfónica, a la iniciativa de ellos, al empuje cultural y a todo el empeño que cada año le pone, tenemos el gusto de ser acompañados, digamos, 6 artistas, 6 cantantes por la Orquesta Cuencana. Entre ellos está Felipe Albronó, estábamos conversando, ¿no es cierto? Paola Montalbán, está Sandrita Argudo, también está Cristina Vallejo y María Rosajeras. Somos 6 cantantes que tenemos el gusto de cantar hoy noche. Entonces, estamos alegres. Yo estoy también un poco con la iniciativa, con la expectativa, con el nerviosismo de saber cómo va a salir, pero siempre con el gusto de entregar todo al público, que se merece el público cuencano. Y más aún, en un día tan especial como es el 18 aniversario de nuestra ciudad como patrimonio cultural de la humanidad. Juan Carlos, tú dices, estamos con la expectativa y los nervios de saber cómo va a ir. Y por otro lado, nosotros tenemos esa expectativa porque ustedes son, todos los nombres que tú nos mencionaste hace un momento, son tan queridos y apreciados por nosotros. Cuenca responde siempre. ¿Cómo has sentido tú en este lapso, en todo el tiempo que llevas tú cantando, la respuesta de nuestra ciudad, de la cultura cuencana respecto al canto? Bueno, en realidad yo siempre me he sentido gustoso de la respuesta del público en el momento de las actuaciones. Lo que sí me queda un poco, como te conversaba, un poco el sabor, el más sabor, es porque siempre en las fiestas grandes de nuestra ciudad, en nuestra ciudad no ha habido la oportunidad de que las entidades inviten a los cantantes y artistas cuencanos. Siempre hay esa apetencia, ese gusto por traer a los artistas internacionales que también son valorados totalmente y tienen su trayectoria y tienen que venir a nuestra ciudad también a compartir. Pero un poco el artista cuencano ha quedado un poco de lado, entonces sí nos ha quedado el más sabor de saber que hay tanto artista acá, y bueno, con gran talento, que todos los cuencanos no se conocen. Dicen, bueno, ay, no, no le he oído, de pronto le oíen por ahí, ay, es cuencano, ay, qué excelente, digo, ¿por qué no? ¿qué pasó? No le he oído. Entonces yo creo que hoy también es una oportunidad para que cantantes de nuestra ciudad, reconocidos de gran trayectoria, puedan compartir con el público y eso estamos alegres de que haya esa oportunidad también de hacerlo hoy y el domingo, como te comentaba. Juan Carlos, ¿a qué hora debemos estar? Yo entiendo que este concierto es completamente gratuito, eso implica que va a estar lleno, pero tenemos que saber la hora para adelantarnos una media hora o una hora antes y ganar buen puesto. Sí, él comienza exactamente a las 20 horas, entonces normalmente el entrar es libre, entonces normalmente la gente llega puntual porque siempre en los conciertos de la sinfónica, una vez que se llene el aforo, entonces cierran las puertas y realmente no pueden entrar, no pueden entrar más, entonces recomendamos a la gente que vaya pronto, se ubique en los primeros puestos siempre para poder apreciar mejor el concierto, disfrutar, eso. Y nada, sí, tratando de sacarlo mejor, preparando un repertorio también muy variado, eso también es importante, tomamos en consideración con la sugerencia también del director invitado que va a estar al frente de la orquesta que es el maestro Patricio Mora, quien manda un saludo y un agradecimiento también especial por la invitación. Él nos ha sugerido también, nosotros hemos dado también otras sugerencias para hacer el repertorio y vamos a hacer variado. Están boleros, boleros de antaño, están también baladas, baladas súper románticas también, porque el cuencano es bien romántico. Román. Sí, 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 romántico, corta venas, también están también unos balses, están también música nacional, pasacalles, están, lo que más va a haber hecho es música nacional, hay mucho arreglo de pasillos para orquesta, que cuencanos, que arreglistas de nuestra ciudad y de otras ciudades han hecho y que la orquesta sinfónica tiene su biblioteca y que ahora vamos a poder disfrutar. Sabes que Juan Carlos, me encanta el hecho de que la sinfónica también ahora está ampliándose un poquito más y está invitando a cantantes, en pocas semanas van a tener una presentación con un grupo de ballet también y sabemos que todo eso está haciendo que el arte se una, cantantes, bailarines, músicos y los aficionados que somos los que más beneficios sacamos de todos ustedes, ¿no? Sí, sabes que es una parte importante y pienso yo una correcta iniciativa de también que la orquesta sinfónica, que es una entidad que uno pensaría que está en el ámbito solo clásico, también abarque géneros populares, populares y también géneros como la danza y otras expresiones, como el cine, por ejemplo, recién hicieron el concierto, escuché, el concierto de bandas sonoras, de películas, entonces a mí me encantan las películas, entonces me parece una buena iniciativa abarcar todos estos géneros, digamos que componen el arte y la música universal. Perfecto, Juan Carlos, entonces la invitación formal al público televidente y nos veríamos en la noche, pues. Sí, pues nos vemos en la noche con todos los artistas, con toda la gana y con la orquesta sinfónica, que seguro con su profesionalismo y su versatilidad va a ser un concierto excelente. Es el día de hoy a las 8 de la noche, 20 horas, en la Catedral Vieja, Iglesia del Sagrario, como se diría correctamente, y en la misma Iglesia del Sagrario nos vemos el domingo a las 11 de la mañana. Perfecto, perfecto, estamos pendientes, estamos ansiosos de ya que sea de noche para poder ir a escuchar. Así Cultura Tiene Cuenca, mire usted, y cantantes de esta categoría se presentan para nuestro servicio. Así es que muchas gracias, Juan Carlos, a través de ti, a la sinfónica y al grupo de cantantes que va a cantarnos y va a darnos ese sereno maravilloso. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a un corte comercial, pero volvemos enseguida porque recién comenzamos. Imagínese cómo vamos a estar el día.